Más de 4.000 competidores participaron en la carrera organizada por la Fundación Cinepolis para apoyar a 180 personas dentro del programa de la Vista Nace el Amor. Los ganadores de la categoría de 10 kilómetros son originarios de Kenia. En primer lugar, Julius Keter. En segundo sitio, Patrick Nitiwa. Tercer lugar, Elisha Korir Chumo. En 10 kilómetros, Femenil. En primer lugar, Rosette Hebet. En segundo sitio, Trurena Tarus. En tercer lugar, Misha Elena Ruiz. Categoría 5 kilómetros, en primer lugar, José Roberto Zavala. En segundo lugar, Cristian Alejandro Díaz. En tercer sitio, Víctor Manuel Mendoza. Estamos unidos por una causa, que es devolverle la vista a las personas que padecen ceguera por cataratas. El gobernador Salvador Jara fue uno de los participantes. Muy bonita carrera, así es la primera carrera que corro desde que estoy con la gobernatura aquí, que había corrido un maratón, pero hermosa carrera, con mucho ánimo, júbilo moreliano. Los beneficiarios del programa, quienes han recobrado la vista, festejaron la realización de la carrera. Quedé bien, mero, bien. ¿Qué opinas de este trabajo que hace la producción? De esta, bonita, porque nunca había venido yo. Me gustó harto. Fue bien bonito, está bien bonito. El programa ha devuelto la vista a 21 mil personas en ocho años, en 18 estados de la República. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!